Más de esto que hay que evitar Que no hay que evitar, que no hay que evitar Que no hay que evitar, que no lo reen la ciudad No me olvidaré de que no hay que evitar Es como tú, solo te miras a la gente En grande ritmo de computar y en Y a la gente, el hombre se va a ser volante Y no, no, no te quiero es Porque no te amé Si te vuelvo a verte, diré a que a mi vida No me encuentro motivos si no estás a mi calor Quería que deje que te fuiste Me la paso como triste, solo en ti pensar Y te vuelvo a verte, diré a que a mi vida Ay, si no le pedí que regresaras contigo Ay, si quieras por solo un instante Si no quieres tomar, que te sea como amigo Y no, no, no te quiero es Porque no te quiero es Si te vuelvo a verte, diré a que a mi vida No me encuentro motivos si no estás a mi calor